Compartimos el informe deportivo con lo más importante que va a suceder el fin de semana. Se va a jugar la primera fecha del torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol y los partidos van a ser los siguientes. Atención, vamos con el detalle de cómo se va a jugar la fecha que tendrá, por supuesto, partidos sábado y domingo, la fecha 1 del clausura y nosotros repasamos en detalle cómo se jugará tanto la zona 1 como la zona 2. Atención, en la zona 1, el sábado 13.30 a la cuarta, 15.30 a la primera, Belgrano de las Rosas recibe a Campaña. También el sábado otro adelantado, 19 horas, la cuarta, 21 horas, la primera en Roldán, Sporman recibe a Esportivo. Vamos al domingo, 13.30 a la cuarta, 15.30 a la primera, William Kemmis en las Rosas recibe a Unión de Villa Loíza. Montes de Oca será local de defensores y Atlético San Jerónimo recibe a América. El Apache debutará en el Bosque Suizo, 13.30 a la cuarta, 15.30 a la primera. En la zona 2, el domingo a las 11 de la mañana a la cuarta, 13 horas a la primera, argentino recibirá a Unión de Tortugas. El domingo, 13.30 a la cuarta, 15.30 a la primera, Barraca recibe a Correa. Mismo horario, Spor, en cancha de Correa recibe al más fuerte, duelo de Celestes. El debut de Adeo, ante el último campeón, ante Carcarañán, el gigante de la nube de visitante, 13.30 a la cuarta, 15.30 a la primera. Y por último, por si fuera poco, el domingo, 14.30 a la cuarta, 16.30 a la primera, el debut de Neubels, que va a ser local en el marco salvónico frente al porvenir. Así se juega la fecha 1 del torneo clausura 2024. Además, este fin de semana hay futsal, hay finales del fútbol senior también. Atención, va todo en buquet. La final de la Copa de Oro, buquet, huracán de Bustinza. Y la final de la Copa de Plata, Adeo Carcarañá. Todo en buquet el domingo al mediodía. ¿Qué más para contarles? Hay fútbol infanto-juvenil. Se disputa la Copa Cañada también, en los más chiquitos. Tenemos como información también lo que va a pasar con el básquet. Atención, porque arranca el torneo clausura de la cañadense de básquet. Y estábamos observando lo que tiene que ver con los partidos del clausura de la cañadense. Van llegando algunos refuerzos también. Y arranca el clausura de menores. En el clausura de menores va a arrancar el 27 de julio. Vemos el calendario de la zona A y zona B. La zona B arranca antes, 20 de julio. La zona B ya arranca este fin de semana con Totora Junior, Provincial de Salto Grande, Almafuerte, Alba de Maciel, Unión de Totoras Norte, Adeo, Tenis Club Correa, Libra Atlético, San Genaro. La zona B tiene más clubes, por eso arranca antes. La zona A arranca el 27 de julio. Zona A que tiene a Sarmiento y a Sport, que es la zona campeonato. La fecha 1 es Sportivo Real de San Genaro, Sportivo. San Martín de Marcos Juárez, Sarmiento. Argentino Marcos Juárez, Campaña. Carcarañá, Sport. Esto en lo que respecta a menores. Y en primera, este fin de semana, la cañadense de básquet tiene su comienzo. En primera, fecha 1. Recordamos cómo van a ser los partidos. Argentino Marcos Juárez recibe Sport. Campaña Carcarañá, el clásico. Sarmiento, Almafuerte. Alba de Maciel, Provincial de Salto Grande. Unión de Totora, San Martín de Marcos Juárez. Esportivo en las parejas, recibe Adeo. Norte en Amstron, con Tenis Club Correa. Y Esportivo, Riva Davi, el último campeón, recibe a Totora Juniors. Así se juega la primera fecha del básquetbol local. Lo más importante del deporte que compartimos con todos ustedes en el Informe Deportivo.